La comunicación tiene un espacio muy importante tanto en el sector cooperativo como a nivel general. Por eso se realizó el quinto encuentro de comunicadores solidarios y el segundo encuentro de colectivos de comunicación juvenil que se realizó aquí en el municipio de San Gil, al que asistieron más de 100 personas y donde se tocaron importantes temas como la educación social y financiera y el construir la paz desde nosotros mismos. Vamos a continuación a ver un informe de esta actividad, empezando con una entrevista al director de la Fundación Comuldeza, Ángel Yesid Amado. Veamos. Es precisamente porque en todos los encuentros que hemos venido realizando le apostamos a dinámicas que generen procesos de integración entre los medios de comunicación alternativa o comunitaria. De esta forma, uno de los propósitos que busca Resander es seguir aunando esfuerzos en este escenario de integración, de articulación. El otro escenario que se ha planteado para esta iniciativa tiene que ver con la comunicación para la paz. Nosotros estamos conscientes desde Resander de la importancia de preparar a la comunidad, de preparar a nuestra sociedad, a nuestra familia y a nosotros mismos para el escenario del posconflicto. Es una alternativa que tiene en esta oportunidad nuestro país y consideramos que los medios de comunicación comunitaria deben apostarle entonces a través de su programación, de las noticias, del lenguaje que usan a través de esos medios para llegar a cabo un proceso de reconciliación, de fraternidad, de un escenario que nos armonice este conflicto que lleva ya muchos años. Es por eso que durante este escenario estaremos abordando el tema de la comunicación para la paz. Y otro escenario muy importante tiene que ver con la educación social y financiera. En los últimos años recibimos indicadores del Banco Mundial donde afirma que más del 60% de la población colombiana está en sobreendeudamiento. Quiere decir que somos objetivos casi militares de los bancos y de las entidades financieras para adquirir créditos. Y sin embargo, vemos con gran preocupación que el deterioro de las carteras en las entidades financieras es cada vez preocupante. Es decir, las personas cada vez tienen menos para pagar sus deudas. Pero no conforme con ello, tampoco tenemos una cultura del ahorro. No hay una política que desarrolle esa habilidad a través de la formación en los colegios y en las escuelas. Es por ello que los medios de comunicación comunitaria se están aprestando para desarrollar algo muy interesante. Y es una propuesta comunicativa que forme a la gente, a la comunidad, en temas sociales y financieros. Que aprendamos que el tema de la finanza, del buen manejo de nuestras finanzas, contribuye no solamente a mi persona, sino también al desarrollo de la comunidad. Cuando una persona ahorra, deposita sus ahorros en las cooperativas. Y estas cooperativas, a su vez, lo dinamizan a través del crédito a las personas que lo necesitan. Pero el volumen de ahorro en el país hace que las tasas de interés de los créditos bajen. Es directamente relacionado. Entonces, el DTF se calcula determinando cuánto volumen de ahorro tiene el colombiano. De esta manera, consideramos que los medios de comunicación estarán contribuyendo al desarrollo social y económico de nuestras sociedades. Las situaciones que se dan en las relaciones con la organización pública. Bueno, sí, nosotros como administración municipal estamos haciendo presencia para fortalecer todos estos procesos que se generan al interior de las organizaciones, sobre todo en las organizaciones comunitarias y sociales que se vienen realizando en el municipio de San Gil. Nuestro alcalde ha estado muy atento y presente en todos estos procesos que generan no solamente desarrollo, sino también fortalecen las entidades a nivel municipal. Estos colectivos de jóvenes que vienen fortaleciendo la comunicación comunitaria en las diferentes regiones, precisamente ayudan a que esa televisión comunitaria se fortalezca y que se realicen programas de investigación, que sean nuestros jóvenes los que nos ayuden a crear programas en pro de la paz, que se generen programas educativos y de investigación, para que los jóvenes que no hacen parte de estos procesos se vinculen más y que se puedan educar a través de la comunicación comunitaria y de la radio comunitaria. Resander y las empresas que están organizando el encuentro ven con muy buenos ojos los procesos que han iniciado plataformas comunicativas. Tele San Gil, a través de su informativo, ha venido generando un proceso de articulación en la comunicación. Lo mismo está haciendo Paso Televisión con su informativo y lo está haciendo también Resander con su informativo Contacto Resander. De esta manera hemos mantenido informado a la comunidad, no solamente de nuestros municipios, sino de toda la región, porque así como sale este informativo en San Gil, también está saliendo en el Socorro, también está saliendo en todos los municipios de donde estamos articulando. Es así como consideramos que es muy importante exaltar la labor de los comunicadores, de los periodistas comunitarios, las personas que están día a día consiguiendo las notas para que mantengamos informados a todo el territorio. De esta manera es la primera vez que en uno de nuestros encuentros se va a realizar esta premiación, esta exaltación para los periodistas que están haciendo parte de esta red comunicativa y comunitaria. Pero también mencionamos que estamos exaltando y queremos exaltar el trabajo de las notas sociales y solidarias. En ocasiones las informaciones que recibimos todos los días a través de la televisión comercial o la radio comercial o inclusive en ocasiones de las radios comunitarias e informativos tienen mucho que ver con las noticias amarillas, los desastres de las calamidades que pueda tener una sociedad. En esta oportunidad queremos premiar a las noticias amables, esas que nos cuentan cosas agradables, bonitas, positivas, que enriquecen y que nos hacen sentir orgullosos. Es por eso que estamos desarrollando a través de los medios de comunicación una apuesta por notas en el territorio solidario, notas solidarias y cooperativas que muestren la bondad de nuestro territorio solidario y que contribuyan a sentirnos orgullosos.